Moscú, Rusia. La FIFA designó al árbitro argentino Néstor Pitana para dirigir el partido inaugural de la Copa del Mundo el jueves. El partido Rusia-Arabia Saudita en el estadio Luzhniki en Moscú será el primer duelo de un mundial en el que se usará el videoarbitraje. Néstor Pitana durante un entrenamiento en Rusia, AFS, la FIFA nombró al italiano Massimiliano Irratti como el especialista a cargo del grupo de cuatro árbitros que analizará la acción en caso de un error flagrante e incidentes graves que pudieran pasar inadvertidos por la terna arbitral en la cancha. Uno de los árbitros asignados para la revisión de video, instalados en una sala de control ubicada en los suburbios de Moscú, es un especialista en analizar el fuera de juego y otro observará el trabajo del grupo para detectar errores. Segundo Mundial Pitana trabaja en su segundo mundial, luego de dirigir cuatro partidos en Brasil hace cuatro años. Néstor Pitana durante un entrenamiento en Rusia, AFP, analizamos cada partido, y elegimos al mejor árbitro para cada partido, dijo Pierluigi Colina, el presidente de la comisión de árbitros de la FIFA, en una rueda de prensa el martes. No queremos estresar ni poner mucha presión sobre un árbitro y por eso buscamos a alguien con experiencia en mundiales, creo que hemos tomado la decisión correcta. Como los técnicos con los jugadores puede ser intuición también, el director de arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca, mencionó que fue una decisión tomada en base de resultados y calidad. Cada día vemos a los árbitros en todos los aspectos y después tomamos la decisión. No vemos nombres, ni países, solo cualidades y resultados, vemos las características. Tratamos de seleccionar al mejor, Néstor Pitana durante un entrenamiento en Rusia, AFP será la tercera vez que un árbitro argentino pite el partido inaugural de una Copa del Mundo. Ángel Norberto Coerecha lo hizo en 1978 en el empate sin goles entre Alemania Occidental y Polonia en Argentina. Horacio Elizondo fue el encargado cuando la anfitriona Alemania goleó 4 a 1 a Costa Rica en la edición de 2006. Esta nota incluye información de APE en esta nota.